Nube Entertainment Entretenimiento para Nube Hola amigos de Nube Entertainment En esta ocasión me encuentro solo Porque la persona con la que fui a ver La película de Toy Story No quiere salir en video porque me odia básicamente Los odia a ustedes Y odia a todo el universo que esto implica Nadie me ofreció pasar a la cámara ¿Quieres pasar a la cámara? ¡Qué bonito! Ok, nuestra película se desarrolla Con un personaje nuevo Con el personaje de Forky que hemos visto en los trailers Forky es un juguete que crea a Bonnie A partir de un cuchara tenedor De esos del Seven Con los que se come uno la maruchan Y crea un juguete nuevo a partir de su imaginación Este juguete tiene una crisis existencial Debido a ser un utensilio Y que ahora es un juguete Por cosas de la vida Él se pierde Van en un viaje en un camión Se pierde, se cae del camioneta Y nuestro héroe Woody va a hacer todo lo posible Porque Forky vuelva a las manos de Bonnie Porque es importante para ella En esta película volvemos a ver a un personaje muy entrañable Que nos hizo falta en Toy Story 3 Volvemos a ver a Boopip Boopip No sé cómo se diga Betty, como la conocíamos Los que vimos Toy Story 1 y 2 No sé, en esta película ya viene su nombre otra vez en inglés Que pues está bien Ya lo manejan como Boop Y es un encuentro bastante, bastante bonito Que tiene Woody Que era creo que el personaje con el que más trataba Desde la película número 1 Es bonito volverla a ver Es una nueva faceta El personaje Como se ve en los trailers Evolucionó De lo que teníamos Yo creo que todos La imagen de De ella En un inicio Es un personaje yo creo que más moderno ¿No? A lo mejor Es luchona O sea, sí, sí, sí Es un personaje más moderno Sin embargo Sigue teniendo ciertas características del personaje original La historia se desarrolla con nuevos personajes La trama principal gira en torno a En general a muchos A todos los nuevos personajes que hemos visto Tanto en trailers como en los posters Vemos facetas diferentes de los juguetes que no conocíamos Facetas que realmente conmueven Mucho tanto como Yo creo que como niño Como adulto Si lo ves realmente Toca mucho fibras sensibles Y creo que Pixar lo vuelvo a hacer O sea, maneja muy bien esta historia De Toy Story Y nos demuestra que los juguetes todavía tienen más que dar de sí mismos Personalmente Hablando muy objetivamente No encuentro en este momento Como fallas realmente en la historia Creo que la Se ve que es un proceso que duró muchos años Y yo creo que hubo muchas personas involucradas para llegar a esto Creo que todos pensábamos que la historia de nuestros juguetes favoritos Iba a acabar en Toy Story 3 Y que era un cierre Fantástico O sea, la película de Toy Story 3 Creo que a todos nos conmovió Tocó fibras muy sensibles Y era un muy buen cierre O sea, tuvo una calificación muy buena en Rotten Tomatoes Y la crítica la lavó Y bla, bla, bla Pero esta Yo personalmente consideraba que no era necesaria Y me llevé una gran sorpresa Objetivamente Yo no le puedo encontrar ahorita fallas Importantes O siquiera alguna falla que venga a mi memoria Algún error Algo que pueda criticar de la trama Porque incluso tiene momentos oscuros Pero que los manejan bien O sea, lo manejan lo suficientemente bien Como para que pueda ser una película para niños ¿No? O sea, hay partes que a lo mejor de repente Podrían tornarse tétricas Pero no lo hacen A lo mejor por el corte de tiempos O a lo mejor la manera en la que manejan a ciertos personajes Hacen que se vuelva una película incluso para niños Que es lo que está destinado Entonces, personalmente Yo creo que es un excelente trabajo cinematográfico No solo destinado para niños Para la audiencia principal Que muchas veces creemos que es la animación Sino que es una película que como adulto Puede llegar a disfrutar bastante Sobre todo si ha seguido la línea de Toy Story Estas películas que ya llevan 25 años, 24 años Existiendo Por el lado técnico La animación hemos visto que ha evolucionado muchísimo De Toy Story 1 a Toy Story 4 El cambio es brutal O sea, estamos hablando de que Toy Story fue La pionera de las películas de animación 3D Estamos hablando de que hace 24 años Vimos una película Que a pesar de su época Fue muy buena O sea, tenía detalles técnicos para la época Impresionantes Pero 24 años después Vemos una joya En cuanto a producción visual Ya podemos ver en los personajes Detalles como pelusa Detalles como tela Pero increíbles Ya vemos en ambientes Partículas como de polvo Ya vemos reflexiones Vemos un mundo brutal O sea, algo que se asemeja mucho No voy a decir la realidad Porque realmente Sigue viéndose como una película animada Pero los detalles Ya se ven como Como sí Como de la vida real O sea, las telas Ya se ven como telas reales Las sombras Ya funcionan como dinámicas Del mundo real Entonces La producción técnica Realmente es extraordinaria Durante la película Vemos principalmente dos canciones Una canción nueva Y la canción de Yo soy tu amigo fiel Que realmente Torna un tono diferente Como bien les mencionaba Creo que al principio Es una película Que te conmueve mucho Y esta canción La manejaron de una manera En la que Te va a llegar Hasta lo más profundo Yo creo que De tus sentimientos Si sabes seguir la historia De la música en general Yo no les podría hablar Un poco más profundo Porque no me fijé en ello Y realmente creo que Eso es algo bueno O sea, cuando tú no te fijas En un aspecto De una película Creo que es porque La estás viviendo ¿Ok? Y yo personalmente Cuando me fijo En la música de una película Es porque ya me salí De la trama Y estoy diciendo así como Está bonita la pieza O está mala Y no estoy adentro De la película Entonces yo creo que Les puedo hablar bien En ese sentido De la música Para evitarles Más spoilers Voy con Mi opinión personal Es una película Que yo disfruté mucho Lloré Como en Toy Story 3 No pude evitar llorar Y creo que Varias personas De la sala También lo hicieron Hoy que fui al cine Estaba lleno O sea, es una película Que creo que Muchísima gente va a ver Creo que se va a volver Muy taquillera Yo sí le puedo dar Un 10 Solo un pequeño paréntesis Aquí en el canal Tenemos la política De nunca ponerle 10 A una película Porque realmente No consideramos Que haya película Perfecta Así por más Incluso nuestras películas Favoritas No podemos ponerles un 10 Claro, me dijo Que no le puedo poner Este, 10 Entonces Mi opinión Personal no cuenta Tengo una pistola Apuntando a mí Ayuda Por favor Estoy pidiendo ayuda Desde lo más profundo De mi corazón Tengo miedo Legítimamente No he salido En más de una semana Estoy asustado Temo por mi integridad Mamá Si estás viendo esto Sigo vivo Sé que no me has visto En muchos años Y Quiero que sepas Que estoy bien Quiero que sepas Que te amo Y espero Algún día Volverte a ver A la película Le voy a poner un 3 Porque Está muy fea Adiós vaquero Ok Ya para evitar Hacerles más spoilers Va de nuevo Mi opinión personal No les voy a decir Por qué Pero va de nuevo Ok Es una película A la que yo No le puedo encontrar Realmente Muchos errores O ahorita No viene ningún error A mi mente Es una película Que yo disfruté mucho Que recomiendo Plenamente que vayan a ver Si quieren Espérense tantito A que las salas Estén más libres Porque ahorita El cine está Lleno 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 A las funciones Que fuimos Estaban Saturadas Y saliendo Estaban Y saliendo de la sala Estaban aún más Lleno el cine Pero yo considero Que la tienen que ver Es Una muy buena película Que continúa La saga Que hemos estado viendo No les voy a dar Más spoilers Solo que se cayó La lámpara Que me estaba dando Iluminación Es una película Que definitivamente Tienen que ver Y mi calificación Por cosas Que no puedo decir Es 9.5 Ok Mi calificación Es 9.5 Realmente creo Que es una película Muy muy buena Se ve que Invirtieron muchos años Haciéndola Se ve que hubieron Muchas personas Involucradas En el proceso Y se ve que se esforzaron Por hacer Una Una muy buena película Hablando En general O sea Ni siquiera Hablando como una película De animación O sea En general Es una muy buena película Con una buena trama Con buenos personajes Y bien desarrollada Estoy abriendo y cerrando La boca del marcianito Mientras hago las imágenes Sí Al marcianito También le encantó Sí Y Bueno amigos Eso es todo Yo me despido Soy Torlezama Aquí en el foro También en el foro 5 Están Lalo Sánchez Hola Chai Hola amigos Y Brendita Y bueno No olviden suscribirse Dale like Compartir Y estar al pendiente De todos nuestros canales Porque vamos a tener Muchísimas cosas para ustedes Muchísimos regalos Y hasta la próxima Bye Adiós Algo que se me pasaba Decirles Es que Vale la pena Quedarse Tanto Después de que acaba La película Hay unas breves escenas Que la verdad Están bastante Bastante Divertidas Y Si quieren quedarse Después de los créditos Vale la pena No es una Gran escena Lo que hay Pero si hay un pequeño Easter egg Podríamos decirlo Que vale la pena Bastante Vale bastante la pena ver Entonces Hasta luego Bye